¿Cuándo habían visto un buzar de oro? No, se miaron, ahorita que vieron el video se miaron ¡No! Por un día, todo lo que toquemos en GTA V se va a convertir en oro Absolutamente todo, autos, personas y a Chop Así que denle like al video, suscríbanse y vamos con el video Ok, aquí estamos con Franklin Y se supone que cualquier cosa que toquemos se va a convertir en oro ¡No me marquen! A ver, vamos a intentar con el carro ¡Oh! ¡Se funcionó! Pensé que no iba a funcionar Realmente pensé que no iba a funcionar A ver, ahora la moto ¡Ah! ¡Se funcionó! Esta moto ahora vale millones A ver, ¿podremos convertir la basura en oro? ¡Uy! Se convirtió en dinero, creo ¡Sí, se están convirtiendo en dinero! ¡Chop! ¡Tienes que ver esto! ¡Uy! ¡Chop! ¡No! Convertimos a Chop en una barra de oro ¡Perdóname, Chop! A ver, ¿qué más puedo convertir en oro? ¿Este asador? ¿Asadero? ¿Este asador se podrá convertir en oro? ¡Oh! ¡Se convirtió en una bolsa de oro! A ver, los muebles también se convierten en dinero Franklin, vamos a ser millonarios el día de hoy Tengo una pequeña duda ¿Podré convertir a Michael y a su familia en oro? ¡Vamos a descubrirlo! Señor, quítese o lo convierto en oro ¡Bum! ¡Sí, lo convertí! Mira, cuando quieras ligarte a una morrita Y quieras impresionarla El truco está en llegar con ella Y decirle ¡Hola, nena! ¿Quieres que convierta tu basura en oro? Y hacer esto ¡Oh! ¡Y convertir su basura en dinero! A ver, a ver, a ver Ese camión lo puedo convertir en oro ¡Fua! ¡Pero! ¡Ay! ¡Esto no es oro! ¡Esto no es oro, Franklin! ¿O no sí es? ¡Oh! ¡Los ladrillos también se convirtieron en dinero! ¡Franklin! ¿Te puedes dejar de caer, Franklin? No, sí es oro Pero como oro... Oro raro Señores albañiles Convertí su camionzote en oro Ahora son millonarios Ok ¡Mira, mira! Las personas se están convirtiendo en dinero ¡Ey! ¡No me estés gritando! O te convierto en dinero Y en oro ¡Hola! ¡Los voy a convertir en oro! ¡Uy! Ahí les dejo unas bolsitas de dinero Para que sean millonarios ¿Qué pasó? ¡No! ¡Se me creció el juego! Oye, me gusta cómo se ve el carro de Franklin en oro Se ve bastante épico ¡Oh, ma! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aquí está Jimmy! ¡Hola, Jimmy! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Convertimos a Jimmy en una barra de oro! ¡Jimmy, perdón! Michael me va a matar ¡Ey! ¡No atropelles a Jimmy! ¡O te convierto en oro también! ¡Hola! ¡Uy! ¿Convertimos la puerta en oro también? ¡Michael! ¡Te quiero convertir en oro! ¡Michael! Ah, ya Ya, ya cargó, ya cargó ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¡Amanda! ¡Hola, Amanda! ¡Hola, señora de la limpieza! ¡Amanda! ¡Ya no existes, Amanda! Ahora eres una barra de oro ¡Señora de la limpieza! Podemos dejar la casa de Michael sin muebles ¡Ja, ja, ja! Y convertirlo todo en oro ¡O en dinero! ¡Señora de la limpieza! Ahora es una barra de oro La señora de la limpieza ¿Las paredes? Ok, creo que esto es demasiado Creo que vamos a dejar a Michael Sin absolutamente nada en su casa ¡Oh, mira, 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 mira! Ahora la Coca-Cola vale oro Literal Mi camión está más chido que el tuyo, perro El mío es de oro Y el tuyo es normal ¡Perro! Pero, ¿saben, gente? La policía hace mucho esfuerzo En que nosotros estemos bien Así que los voy a ayudar un poco Para que sean millonarios ¡Señor oficial! Voy a convertir sus patrullas en oro Para que sea millonario Ok, no le importó mucho Pero yo lo voy a ayudar ¡Una! ¡Bua! ¡Dos! ¡Tres y cuatro! ¡Ey! ¡Ey, ey! ¿Por qué me estás persiguiendo? ¡No, no, no! ¡Ey! ¿Qué, qué, qué? Pero yo te estoy ayudando Las patrullas son de oro ¡Espérate! Las patrullas son de oro ¡No! Gente, me acaban... ¿Qué está pasando? ¡No! ¡El policía se convirtió en oro! ¡Pero yo los quería ayudar! ¡Gente, me acaban de arrestar! Una hora después Yo no estoy conduciendo... ¡Uy! Oye, el policía maneja con el culo Al que deberían de arrestar es a usted ¡Pelón! ¿Qué está haciendo? Creo que el policía no entendió la idea De ayudarlo a ser millonario Y me está arrestando Ok, ya estamos aquí en la cárcel Yo no le estoy picando a nada, ¿ok? El policía me arrestó ¡Por quererlo ayudar a ser millonario! Ahora estamos en la cárcel No puede ser Tengo un día para convertir todo lo que yo quiera en oro ¡Y me meten a la cárcel! Voy a desperdiciar el tiempo Tal vez puedo utilizar este poder para salir ¡Hola, señor prisionero! Los poderes también funcionan aquí dentro de la cárcel ¿Por qué yo estoy de azul y todos los demás están de naranja? No tiene sentido Es que mira, ahí hay unos guardias vigilando Pero, si los convierto en oro Ya no van a poder vigilar Hay que ir arriba ¿Qué fue eso? ¡Uy! Bien ¡Uy! ¡Ese me está viendo! ¡No! ¡Tírate Franklin, tírate! ¡No! ¡Y se convierte en oro mi escondite! ¡No! ¡Adiós, Popo! Voy a brincar de este lado ¡Uy! ¡No! ¡Qué golpe! Ok, creo que sí voy a poder escapar de la prisión Ok, esto no lo tenía contemplado en el video Esta puerta estará abierta Bueno, no importa si está abierta Si la puedo convertir en oro ¡No! ¡Uy! Supongo que esta puerta también la puedo convertir en oro ¡Perfecto! ¡Uy! ¡Ya hay un guardia! ¡Convertí la caseta de policías en dinero! ¡Señor guardia! Voy a convertir toda la cárcel en oro ¡Fuah! Ya estamos afuera, ya estamos afuera ¡Con cuidado porque nos van a ver! ¡Adiós! ¡A ti te voy a convertir en oro! Oye, ese no se ha dado cuenta Necesitamos un vehículo ¡Fuah! ¡Uy! Quiero ese chiquito Quiero agarrar el chiquito Mira Este carro pasó de ser una completa basura A costar muchos millones de dólares Porque ahora es de oro Me está gustando mucho este poder La verdad ¿Saben qué me da mucha curiosidad? Quiero ir a la base militar Y convertir un maldito tanque en oro ¡No! Mi carro de oro Cinco minutos después Ok, pues ya estamos llegando a la base militar Y mi avión es de oro Por si alguien tenía la duda Pero bueno, vamos a tratar de hacer un aterrizaje perfecto Ahí en la pista Nalgón pidiendo permiso para aterrizar No manches, ¿cómo saco las llantas con el teclado? ¡Ay, ya vi! ¡No, las metí! ¡No, pero... ¡No! ¿Cómo se tiran? ¡Espérate! ¡No! ¡No! ¡Bájate Franklin! ¡No! ¡Uy! Pero bueno, quiero robar un tanque Y hacerlo de oro ¡Mira, mira! Ahí está el titán Quiero agarrar el titán ¡Ey, ey! ¡Me disparan! ¡Mira! ¡Las armas también son de oro! ¡No! Las armas también son de oro No me había dado cuenta ¡Qué cool! ¡Qué divertido! ¡Qué jocoso! ¡Déjame en paz! ¡No los convierto en oro! ¡Y me los como después! ¡Como Mr. Beast! ¡Ah! 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 Ahí está el titán ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Aquí está el titán ¡No! ¡No! ¿Qué está pasando? ¡Dios mío! Convírtelo a oro Ahí está ¡Ey! Tenemos un titán de oro ¡No! ¡Ya no tenemos un titán de oro! A ver, hay que convertir el buzzard y el caza ¡Ah! ¡Brinca Franklin! ¡Franklin! ¡Oh! Ahí está Bueno, se supone que se convirtió a oro Pero casi no se nota A ver, el buzzard ¡Fuah! ¡Eh! ¡El buzzard sí se nota más! A ver, vamos a subirnos para buscar el tanque ¡No! ¡Ahí está el tanque! ¡Ahí está el tanque! ¡Ahí está el tanque! ¡Hay que robarlo! ¡No! ¡Ya no se puede! ¡Necesito un tanque! ¡Aquí está el tanque! ¡Aquí está el tanque! ¡Súbete Franklin! ¡Súbete! ¡No! ¡Súbete Franklin! Ok, pues ya tenemos el tanque Y se supone que ya tiene oro Pero no se nota mucho ¡No! ¡El tanque no tiene oro! ¡Qué decepción! ¿Habré perdido mis poderes? ¡Bájate Franklin! ¡Rápido! ¡Corre! Mira, este se convirtió de oro ¡Vámonos! ¡Esparales! ¡Ah! 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 ¡Corre Franklin! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 Ok, no funcionó con el tanque Ni con el caza ¡Vámonos con el búzard! ¡Uy! ¡De oro papá! No, ¿cuándo habían visto un búzard de oro? No, se miaron Ahorita que vieron el video se miaron ¡No! ¡No! ¡Me mieyó! ¡Me mieyó! Saben, creo que he estado perdiendo mucho el tiempo Así que vine aquí con Simeón Para robarme algunos autos lujosos Y convertirlos en oro Mira, mira, aquí tiene buen material el Simeón Vamos a convertirlos en oro ¡Pium! ¡Pium! Esos son mis efectos especiales, ¿ok? ¡Pium! ¡Uy! Perdón, no, no, no Ya le pegué a ese Ahí está Ya los cuatro tienen oro ¿Cuál nos llevamos? ¿Cuál nos llevamos? Mira, este no me gusta Porque ya tiene como que azul Se ve raro Además ya le pegué Pero mira, mira, mira El Lamborghini se ve épico Creo que ese, ese Hay que llevarnos ese Hay que llevarnos ese Se ve épico Y además de oro ¡Vámonos! ¡Woo! ¡Adiós! ¡Po-poo! Mira un camión de la basura ¡Ya eres un camión de la basura lujoso! Al día siguiente ¡Ey! ¿Qué te pasa, infeliz? ¿Eh? Pues bueno, gente Franklin ya tiene aquí su colección de autos de oro Comenta cuál de estos autos es el que más te gusta Vamos con los saludos del día de hoy Saludos para Si tú quieres un saludo en el próximo video Solamente sígueme en Instagram ArrobaFelipeHG.24 Y bueno, gente Hasta aquí el video del día de hoy Quiero agradecerles de verdad a todos ustedes Estamos a punto de llegar a 100,000 suscriptores Ya me va a llegar mi placa Espero Y nada, muchas gracias a todos De verdad Siempre soñé con esa placa Y ahora estar a punto de cumplir esa meta Estoy muy emocionado Así que muchas gracias a todos ustedes De verdad, gracias No se olviden de darle like Suscribirse Todas esas cosas Comenten si les gustaría ver más gameplays en el canal O qué otro tipo de videos les gustaría que haga Muchas gracias Bye Oh, fuck